Mi nombre es Javier Botía, soy mentalista, uno de los mejores. Bueno, es que lo diga yo, lo dice la crítica, las webs especializadas, el público que insiste a los teatros, pero vamos a convenir que pese a todo esto, es muy probable que tú no me conozcas. Durante más de una década de trabajo he participado de los más prestigiosos programas de televisión y mi recompensa ha sido siempre la misma. Un aplauso y ninguna repercusión. Junto a mi discípulo Gabriel he recorrido el mundo en busca de las claves de la promoción. Hoy he decidido realizar el más arriesgado experimento sociológico al que un artista puede someterse y arriesgar mi carrera profesional en el programa de mayor audiencia de habla hispana. He fracasado de forma consciente y premeditada y he visto que esto me ha dado mucha más fama. Y una actuación, y otra actuación, y otra actuación. Fallar es negocio. Descubriremos que el talento no conduce necesariamente al éxito y que la fama está sobrevalorada. Así funciona el show business. Voy a contaros una historia. La historia de cómo conseguí el interés de la prensa en cuatro países, apariciones en más de 20 programas de televisión, ser trending topic, superar los 10.000 likes en Facebook y colgar el cartel de completo en la calle Corrientes en Buenos Aires sin demostrar ningún tipo de talento. Todos conocemos a grandes artistas anónimos, estrentes músicos, actores, cantantes, ilusionistas y bailarines que nunca llegarán a nada. Y sabemos de esos hijos de famosos, frikis y elementos de dudosa calidad artística que no solo se llevan el aplauso, en la oportunidad. ¿Cuáles son las reglas del éxito? Me dispongo a realizar un experimento en el que expondré mi carrera para comprobar, como sospecho, qué es lo que pasa con los medios de comunicación al día siguiente del fracaso. Pero voy a tomar precauciones. Lo haré en el punto más austral del planeta, lejos de mi radio de acción habitual. Además, en este país tengo algunas ventajas. Puedo acceder por medio de viejos contactos a tres minutos en Prime Time, junto a la figura más relevante y carismática de la televisión hispana a nivel mundial. Marcelo Tinelli, en Showmatch. Señoras y señores, ¡buenas noches para todos! Este es el sueño de todo artista, salir en este programa. Y yo voy a conseguirlo. Pero, a diferencia del resto, que venderían lo mejor de su arte, voy a intentar que tenga verdadera repercusión. Increíble todo lo que estamos viviendo en este estudio mayor de Ideas del Sur y Canal 13. Antes de llevar a cabo el experimento, me he reunido con Paula. Ella es socióloga por la Universidad de Buenos Aires y le he contado mi idea. Me parece interesantísimo indagar un poco sobre lo que aparentemente es obvio, lo que todo el mundo cree, pero un poco la sociología se trata de esto, de desmitificar, bueno, de esto qué tan cierto es, lo vamos a medir, lo vamos a poner a prueba. ¿Tú podrías ya, digamos, augurar un resultado? ¿Crees que voy a tener más repercusión que haciéndolo bien o realmente voy a fracasar? Sobre todo en Argentina vas a tener mejor resultado haciéndolo mal. ¿Qué pasa en Argentina con el fenómeno fans? ¿Qué ha llevado a esta sociedad a ser una de las más fanáticas? Darius es un productor discográfico de éxito y está acostumbrado a tratar con estrellas. A los artistas de afuera les encanta venir, a los artistas de Estados Unidos, de Europa. Vienen a Argentina felices porque aquí se los trata muy bien. Tienen fans gritando en las puertas de los hoteles. Aquí los admiradores, los fans, son realmente fanáticos, como dicen las palabras, ¿no? Hay una figura única que es el cholulo. ¿Qué es un cholulo exactamente? El cholulo es un fanático de las celebridades, pero de las celebridades todas. ¿No es fan de nadie? No. ¿Es fan de la fama? Es fan de la fama, exacto. Mira, me pasa una cosa muy graciosa y es que vi a alguien conocido al que estaban pidiendo autógrafos, algunos fans, y de repente apareció uno que pidió a un autógrafo encarecidamente y cuando se lo firmó se alejaba preguntando ¿Quién era? ¿Quién era? Es decir, quería el autógrafo sin saber quién era el famoso. Pero se dio cuenta que era famoso. Sí. Porque tenía gente a su alrededor. Eso es un cholulo. Eso solo pasa aquí en Argentina. Yo no lo he visto en otro país. No sé si sucede. No sé si sucede en otro país. Acá es muy famoso. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso en Argentina? La Argentina y en varios países de Latinoamérica vive de ídolos. Necesita ídolos todo el tiempo y eso se debe a una base importante que tenemos de población estructuralmente pobre. Es decir, que nacen de familias pobres, tienen hijos pobres. O sea, que no se asciende socialmente. Pareciera como que por otras vías no se puede ascender. Ahora, hace unos años, hay una suerte de fama instantánea. Aquí en Argentina se llama mediáticos. Mediáticos pueden tener o no talento. Entonces el talento no te asegura la fama. ¿Qué opinará de esto un productor de cine y televisión? Justamente el talento es lo que menos importa. Lo que importa es el momento. Llegar en el momento justo. Hoy en día los productores normalmente no tienen imaginación. Entonces ellos van buscando un producto pero no se lo imaginan. Espera de pronto aparecer por ahí alguien y decir, este va a ser el producto. Entonces los productores se hacen castings que normalmente no sirven para nada. Pero el talento justamente es lo que menos importa. En realidad esto no es idea mía. Ni siquiera es la primera vez que se hace. Atención a este artista en el Primetime British Got Talent. Vamos a fijarnos en la mecánica del fallo. En primer lugar ha hecho aparecer al pato de forma impecable demostrando que sabe hacer magia. Ahora vendrá el fallo en un juego de los llamados mecánicos para que los demás profesionales adivinen que ha sido provocado. No, no me ponen ahí. Está bien, estaré bien. Ahí vamos. Atención, por favor. Gracias. ¡Gol! Ahora debe dar tiempo a todo el mundo para que vea el error. Menos él, por supuesto. Los demás deben ser los listos. Cuando es más que obvio, toca resolver y aguantar el golpe. Observa cómo sobreactúa y señala con el brazo remarcando el error. Innecesariamente porque ya lo vimos todos. ¿Resultado? Más de dos millones y medio de reproducciones solo en YouTube. Ese juego bien realizado apenas levantaría 10.000 visitas. Bailando por un sueño me espera. El programa de mayor audiencia al que puedo aspirar. Y hay que estar a la altura. He dejado un registro legal antenotario de mi aventura suicida. Debo fracasar y hacer el ridículo de la forma más simpática posible. ¿Perdonará el público un error en mi actuación? Sí, el público siempre perdona todo. Eso lo tengo claro. Pero que me perdonen los medios de comunicación, eso ya es otro cantar. Comienzan los minutos más duros de mi carrera. Repasemos el plan. Vamos a presentar la próxima pareja. Estaba mirando a Javier Botía, que estoy acá viendo a Javier, que me encanta. Colocarme en la zona visible donde Marcelo Tinelli pueda reconocerlo. Locutor nuestro, nosotros acá en Radio 1. Locutor amigo, compañero. Y que además hizo cámara sorpresa español. Pero son mentalistas, Javier. Han pasado 19 años. Qué memoria, Marcelo. Hacer una demostración de un juego que implique mucha técnica para que quede claro que sí soy capaz de hacer las cosas bien. Dos cucharas con la misma curvatura. Necesitaría un escribano. ¿Puedo tocar la suela? Yo creo que sea lo mejor, Marcelo. No, no, perdón. Lo mejor, si disculpa. Ah, no, ¿es verdad? ¿Son normales? No, no, pensé, digo, este es Sanata. No, no. La se ha agarrado de la cafetería. No, 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 está buena. Lamentablemente, este primer juego, aunque es el más espectacular, no va a pasar a la memoria de nadie. Y será olvidado por completo. Va a doblar cuchara. Yo la que le hago mucho a Lorenzo... Tengo los ojos de toda América puestos en mí. Tengo que realizarlo de una manera impecable, para luego, cuando falle, por lo menos, recibir el beneplácito de la duda. Habría un sistema, Marcelo, que es este. Fíjate, por fricción. Ah, bueno. Cuidado, ¿eh? Marcelo, por Dios. Es muy bueno, ¿eh? Pero mirá que lo ha... Pero a ver, es increíble, perdón. Pero por fricción sube todo, Marcelo. Claro. Por fricción sube todo. Usted es increíble. Marcelo, por fricción. No, 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 no. Quiero... No, 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 es una cosa increíble. Y esa, no, impresionante que la cuchara... Perdón, no, que diga una... Se empieza como a parar la cuchara. Friccionándola, es una cosa... Se fricciona. Se empieza a tomar fuerza. Es un cucharón. Bueno. Si lo fricciona. Y lees la mente también. Yo podría saber si el jurado miente o dice la verdad. Muy sencillamente. Con un sistema. Traje unas bolas. Te pido que las analices. Ahora lo más difícil. Conseguir que sean más de tres minutos. En eso, Marcelo, seguro que me marca de cerca. Pero me va a dejar hacer si ve que la audiencia acompaña. Voy a marcharme ahí, entonces. Sí. Si me permite. Trata de que... Esto sigue, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero viene de España. Pilla lejos. Voy a pedirles. ¿Puedes sujetar el micro? Bueno, y nos quedaríamos toda la noche. Si venía a China, tardaba tres años. La mecánica es muy sencilla. Reparto cuatro bolas. Tres blancas y una negra. Yo debo ser capaz de saber quién tiene la bola negra, supuestamente por su tono de voz. Pero lo cierto es que se la he dado yo a quien he querido, gracias a un doble fondo en la bolsa que no he dado a examinar. Hacemos un especial de sábado de la noche. Hablamos con el Biala. Aunque se hace el sorprendido, Marcelo Tinelli no ha llegado a lo más alto por casualidad. Sabe manejar los tiempos y de los tres minutos previstos, me entregará finalmente once. Y vamos a saber quién miente y quién dice la verdad, así de fácil. El jurado no colabora, esto no me lo esperaba, pero jugará a mi favor en un futuro. No, 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 me estoy durmiendo, la verdad que no te entiendo. Gran Ciela fue fácil. Ya está, se marchó. Se marchó. Se no juega casi. Vamos pues, Moria. ¿Qué bola tiene? Tengo la bola negra. Demuéstrala, es blanco. ¡Ay, qué chanta, Javier! Lo único que tengo negro es la bola. Obviamente tengo la bola negra. ¿La tiene? Sí. Como sea quien le he dado la bola, dejo la resolución para el final y... llegó el momento. Creo que es ella. ¿Quién, solita? ¿Solita? Sí, creo que sí, por el lenguaje corporal de Polino que está hiperterrito. ¿Puedes mostrar? Ahora llega el momento del fallo, el juego por el que tengo que ser recordado. ¡Moy! ¡No! ¡La tienes, Polino! Dios, ¿qué acabo de hacer? Polino, tú no transmites nada con el cuerpo. Volvete a pasar. Haré un 22,8 de writing, la cifra de audiencia más alta del día. Javier, te pedimos que espere acá. Diecinueve años esperándolo a que haber... Ahora a retirarse con simpatía. ¡Vamos! Gracias, Botía. Seguí participando. ¿Quién fue ese? Diecinueve años más. Estuviste tres horas y la terminas garcando. Soy gallego, ¿qué querés? Gracias. Al salir del programa ya no hay vuelta atrás. He pagado el peaje que la audiencia reclama. Ayer era mentalista. Hoy soy noticia. Estuvo en el programa más visto del país, que es el show de Marcelo Tinelli. Provocó además estas circunstancias por las cuales ahora todos estamos hablando del episodio de anoche. Soy el mentalista español que ayer estuvo en el programa. ¿Qué estás pensando? Tú estás pensando en Twitter. Para conseguir una mayor repercusión era preciso ganarme la simpatía de la audiencia. Y eso se consigue siendo víctima del jurado. El jurado también dice... Difundí desde mi teléfono un comunicado de prensa. Soy Javier Botías, soy mentalista y hoy me he presentado en Showmatch, como muchos han visto. Desafortunadamente. Me gustaría mañana decirle a los medios, a las tres de la tarde, por qué estoy tan enojado. Algunos medios me levantaron directamente de la cama. Bueno, las voy a decir en la rueda de prensa, pero algo os voy a lanzar a vosotros. No esperaron a que llegase la rueda de prensa. Nosotros no llegamos a las tres de la tarde. Me están diciendo, contrariamente a lo que vos y yo también, en cierta medida, presumíamos, que hay 50 medios acreditados por la conferencia de prensa de Javier Botías. 50 medios acreditados. Es una locura. No, Angelito, si vos estás viendo esto, no te estoy mintiendo. Hay 50 medios, sobre todo hay muchos medios de España. Esto ya se está tornando peligroso. Peligroso. Sí, se está como debatiendo el tema de atacaron a la corona española. Me parece que no pasa. Y pasó la rueda de prensa y salí en todos los medios. Por ahí vuelve, 10, 20 segundos de fama, ¿cómo se llamaba? 30 segundos. 30 segundos de fama. El productor que nos llevó. ¿Sigue trabajando en showmatch? Sí, sí. A veces puede fallar. ¡Fa, sí! Vamos a presentar un personaje muy polémico de esta última semana. Sí. Porque, a ver, algo le salió bien y otra cosa le salió mal, pero ¿por qué? Y por supuesto que no tardaron ni 24 horas en invitarme a todos los programas. Tiene una versión, dice. Ay, no me digas. Me da miedo la versión que puede tener. Hay otra versión. Bueno. Estamos con el señor Javier Botía con nosotros mismos. Aparecí en todos los programas, tanto de Argentina como del vecino Uruguay. En todos pude contar dónde pensaba actuar. Las entradas se agotaron en minutos. Bueno, voy a hacer una actuación en el teatro, no sé, porteño. Sí. En la calle Corrientes. Como no sé la dirección, donde vean gente aplaudiendo allí. Ah, bueno. Están todos invitados. Por supuesto. Voy a hacer mi espectáculo de mentalismo completo y, por supuesto, haré el juego de las bolas. Juego que me reservé para el teatro, pero mientras tanto por los canales pude demostrar que paraba relojes. ¡No! ¡No! Hacía predicciones. ¡No! 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 Mi discípulo fue grabando secretamente este documental. ¿Cómo será la percepción de la gente que trabaja en el medio? Ahora nos vamos a una mega fiesta, muy top, de cumpleaños de Kiara Sanders. Jóvenes, la mayoría artistas y en un ambiente totalmente desinhibido. Y en el que pese a llevar solo tres días en el país, me conocían. Vaya si me conocían. La estrella evidentemente era quien celebraba el cumpleaños, pero los ojos y comentarios estaban puestos en mí. Realizo el mismo juego, el que están pidiendo a gritos, paso por paso. Voy a demostrarte que es imposible fallar. Nadie hizo. La tensión es máxima. El resultado de mi ecuación dice que tú tienes la bola blanca. No fallo. La tuya es negra, muéstrala. ¡Gracias! ¡Fue bien! ¿Pensáis que si no hubiera fallado, hubieran hablado luego todos los programas de mí? ¡No! ¡Nadie! Que aplaudan los que piensan que fallar fue lo mejor que me ha pasado. El reconocimiento es una condición del éxito. Podés ser talentoso o no, podés tener alguna virtud o no, pero si no sos conocido, conocido, si no conocen tu cara, no conocen tu obra, nunca vas a tener éxito. Eso es así. Vamos a ir a ver a un amigo que tiene muchísimo talento. Es un artista. Y al que nunca le ha importado la fama. De hecho, él considera que la fama mata el arte. Que el talento tiene que ir ligado a la cultura y no al aplauso de la multitud. Luis Aranofsky. ¿Quién es dueño de las palabras, de los poemas, de la poesía entera? ¿Quién es dueño del rock? ¿Quién es dueño de tus labios? ¿De tu cuerpo vivido y maltrecho? ¿De tu carne y de tus días? Bueno, si bien el mercado es muy pequeño para lo que yo produzco, es el mercado para el que trabajo. No necesito que me vea el carnicero. Incluso el carnicero de la esquina, cuando me ve, se ríe mucho. Vos mirame a mí en la película Diablo, que hicimos con Juan Palomino, que realmente Palomino es mediático. No, o sea, hay cada traba que raja la tierra. Algunos son más minas que las minas. Igual a mí la carne de chancho no me va, ¿viste? Y bueno, ¿y a qué le importa? Después sale lo que sale por la televisión o los grandes medios, Clarín o lo que sale, Darín, ¿viste? Todo es Darín, 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 Darín. Es lo que te explico, o sea, no es el único actor argentino, pero es el único que pone en función de lo que los medios necesitan, ese cine cotidiano. Dentro del éxito yo también, digo, estaría el concepto de anti-éxito, es decir, reconocimiento. El éxito es reconocimiento, positivo o negativo. ¿Es éxito también? Es éxito también porque está anclado al éxito y al reconocimiento que sea negativo. En España existe un museo de la magia donde podemos ver cómo alcanzaron la fama por distintos medios los más grandes del espectáculo. Los gemelos Magic Buffons son sus propietarios. ¿Habrán visto en España mi fallo en la televisión argentina? No vi, yo solo vi lo de la cuchara, es que la cuchara no está, y la cuchara que es que te salió, no, yo estaba buscándolo, no. A ver, la cuchara la hice correctamente porque es un juego que necesita técnica. Lo de las bolas, ¿sabéis que es mecánico? Sí, sí, sí. Es imposible fallarlo. Es posible que pudiese ser una cosa hecha y que comience a propósito para generar... Llegasteis a sospecharlo. Bueno, en un principio, la primera vez que lo ves, evidentemente no. Si está bien hecho, claro, porque si ya ves una cosa que está muy... Está lo suficiente bien hecho para que en un principio te lo creas y luego cuando lo analices y ya lo piensas fríamente, pues ya puedes deducir de que evidentemente es una cosa tan sencilla, tan mecánica que es claro. Solo los mejores se dieron cuenta del engaño. El campeón mundial de mentalismo, Tony Montana, me habló por Face. El campeón mundial de mentalismo dijo que hizo trampa el jurado. ¿Vos qué decís? Yo no sé por qué Tony Montana, que es el campeón del mundo de mentalismo, dice esto porque él sabe que si yo digo que el jurado hizo trampa... ¡Qué bien me hago el sorprendido! Lo que es curioso es que tuve que dar el nombre a producción de Tony Montana, porque los argentinos no saben que tienen a un premio mundial de mentalismo en su casa. Una vez más, talento y fama no van de la mano. Cuando Tony ganó el galardón, los medios potentes no le invitaron a demostrar su capacidad. En cambio a mí, que lo que he hecho ha sido fallar, me vuelven a dar valiosos minutos de televisión para demostrar y seguir sumando fama. Ahora ya no solamente voy a los canales de televisión, ahora ya vienen los periodistas a verme. He quedado con una chica que es de un portal de información del mundo del espectáculo, de los más importantes, y estoy tentado en contarle la verdad. Solo tentado, no lo voy a hacer, por supuesto. Me gustaría preguntarle si de verdad le hubiera interesado entrevistarme sin el fallo. Voy a hacerlo. Puedes buscar la promoción, tocarás mil puertas y ninguna se abrirá. Pero cuando llegue el éxito, no tendrás donde esconderte. Mira, yo me estoy llamando de Paraguay, de una productora. El lunes no podemos. A las 5 de la tarde quieren que vaya a Mosana. Y hay que cambiar de país y todo. Aquí se nos ha acabado los canales. ¿Una pregunta, Catarina? Sí. ¿Me estarías entrevistando si yo no hubiese fallado en el programa de televisión? La verdad. ¿Me entrevistarías si yo no hubiese fallado en el programa de televisión? La verdad. Me tendrían que avisar de arriba, no sé. No sería interesante, ¿verdad? Sí, no sé. La prensa amarillista es un poco complicada. Qué forma más educada de decirme que no. Delegar en las órdenes de la cadena no es nada personal. Dudo mucho de que si llego a hacer el mejor de los juegos, el más increíble, hubiesen desplazado ni un solo periodista. Hoy en día el mismísimo Houdini no sería noticia por escapar de las cataratas del Niagra, sino por caer en ellas. Con las entrevistas a los portales y agencias de información me he quedado sin canales en Argentina y el vecino Uruguay. Es el momento de viajar y expandirme. En el aeropuerto el tiempo se pasa más lento. En el aeropuerto la gente viene y se va. En el aeropuerto el tiempo no sopla futuro. En el aeropuerto yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. ¡Uy! Es una de turbulencias y se sale. No me voy a hacer nada más que hasta el segundo, pero soy un doctor feliz. Estamos estimando la río Asunción para las 12 horas con 22 minutos. ¿Cómo estás? ¿Se vio aquí lo que pasó en Tinelli? ¿Se vio? Sí, sí. Yo personalmente no lo conocía, tuve el gusto de conocerlo hace unos cuantos minutos. Me acompaña en la cabina Javier Botía. ¿Cómo estás Javier? Ya sabes, uno tiene que cambiar de país según te localiza la policía y también porque tengo una agenda muy ocupada. Vengo de Buenos Aires, de estar con Marcelo Tinelli, que es mi mentor y padre profesional en Latinoamérica. Luego fue a Uruguay. Aunque no con la misma intensidad, la noticia cruzó el océano y llegó a España. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha sido boicoteado o quizás inducido al error? Se alimenta la teoría de la conspiración. Es cuando necesitamos desde España el apoyo para Javier Botía. Esos dos últimos miembros del jurado, la mano la tienen escondida y da la sensación de que incluso se pueden llegar a intercambiar la bola. La vida española está contrariada por esto que dijo Marcelo Polino cuando le dice andate a España. Recibo la llamada vía Skype de un grande del cine español, un referente con más de 30 películas a sus espaldas y que sabe lo que es vivir la fama con mayúsculas, Fernando Esteso. Buenos días, Fernando. Buenos días, ¿has dormido bien? Recién levantado estoy aquí en América. Joder. Hay que verla que has liado, ¿eh? Dicen que la fama es muy fugaz, pero es que a ti te queda. Mira, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? Bueno, es que hay una cosa que se llama primero ser popular, luego ser famoso. Y luego si llegas a un estatus de ser entrañable, o sea, de ser recomendado de padres a hijos, como es en mi caso, pues entonces te haces ya un genérico, te haces una persona de catálogo. Y entonces, bueno, también hay algo, tendrá que ver el talento también, porque todo va a ser suerte. Ya de regreso a Buenos Aires considero terminado el experimento. Han sido 15 días de vértigo promocional. Esa noche actuaría en la calle Corrientes y las entradas del teatro estaban agotadas desde la semana anterior. Gracias. Pero antes, tenía una cita pendiente con Paula. Por fin alguien se interesa por las cucharas. Ahora sí, esto sí. Chico, es que era trampa de la tele. ¿Cómo que era trampa de la tele? Estaba para casa, mamá. Terminada la partida, he jugado mis cartas lo mejor que he podido. ¿Qué pasó en redes sociales? Yo ya sé lo que pasó, amigo. A ver, en redes sociales tuve más de 18.000 likes. Fue el momento más visto del programa. A mí no me interesa ese tipo de éxito. La gente me para por la calle, he salido en todos los canales, he tenido que viajar a Uruguay. Te citaron de otros canales. Haces una exhibición en el programa de máxima audiencia para toda Argentina y resulta que se te ocurre decir, voy a cometer un error en una de las pruebas que haga. El programa se alimenta de estas cosas. Pero vos sabés alimentar al programa. Pero a la vez alimentás todo lo que vos necesitás en términos mediáticos. ¿Está bien? Todos tenemos la televisión que merecemos. Yo no sé si me bancaría ese tipo de éxito. No estoy preparado como vos. Lo que te hace a ti repetir, repetir y estar durante mucho tiempo en primer plano de la actualidad es el fracaso y no el éxito. Haces un show, sale lo de la bola, todo perfectamente. Un aplauso, pero pasa inadvertido completamente. Sin embargo, ahí queda repercusión. Si tu último trabajo ha sido bueno, eso es tu valor. Si ha sido malo, lo has cagado. Todo tu background no sirve para nada. ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora? Digo, desde la visión sociológica que podemos llegar a tratar de utilizar para entender las audiencias. El público perdona un fallo, pero nunca lo abrimiento. Antes, un libro, una pintura, era reconocida o era exitosa. Sí, un grupo selecto, entendidos en el tema, en donde decían, esto es bueno y esto es malo. Cambió, ya no es un círculo cerrado, ya no es un ente regulador que dice, esto sí, esto no, esto es arte, esto es porquería. Sino que es la gente, la gente te aprobó. El éxito no es el reconocimiento del público. No, para nada, supera el reconocimiento del público. El éxito ya es sostener en tu vida lo que vos querés sostener. Yo me consigo, un tipo exitoso para conmigo mismo. Uno de los cantantes famosos, consagrados, que no son los mejores cantantes, de hecho, pero son los que supieron hacer todo para llegar, no importa qué. La fama cuesta, amigo, y aquí vas a empezar a pagar por ella. Cada uno que lo tome por donde quiera, pero realmente siempre hay que pagar. ¡No, la tienes polina! Pero la fama es efímera y este fallo también se olvidará. Aunque me habrá servido, será como una especie de troyano, un troyano mediático. ¡Es genial! ¡Es un troyano mediático! Y esto no lo podemos permitir los magos. Por ejemplo, los toreros ya serían un poquito más complicados. Un torero ya sería un poco... Pero los magos nos podemos permitir jugar... Ahora sé cómo funciona el show business. Si eres artista, espero que mi aventura te haya servido de algo, aunque dependerá mucho de la percepción que tú tengas de tu carrera. Pero si me permites un consejo, intenta que la fama sea una consecuencia de tu éxito y nunca un objetivo. La fama es fugaz, caprichosa, pasajera y desagradecida. Puede hacerte daño y crea adicción. Entonces, ¿por qué hay gente que estaría dispuesta a vender su alma por un poco de ella? He querido terminar haciéndole esta pregunta a Pedro Reyes, un actor cómico al que he visto siempre desde el otro lado de la fama, porque soy fan suyo. Menos mal que ya la gente no me molesta tanto, porque es una molestia ser famoso y ya más o menos paso a ese procedimiento. Yo soy famosillo, ¿no? Es una especie de enfermedad adictiva que cuando lo tienes está claro que lo necesitas. Y después te lo quites y dices, no, no puedo vivir sin eso, me voy a volver loco, me voy a drogar, voy a hacer lo que sea por conseguir esa fama que es absurda y es asquerosa y que va y que el ser humano necesita estar tranquilo y ser una persona humilde. A la mierda todo eso. Queremos ser famoso, ¿qué cojones? Queremos ser famoso. Así que ya te digo, es el siguiente. Lo siento, que me van a hacer una entrevista. He confirmado, la fama te termina volviendo loco. Al fin y al cabo, los famosos son solo ídolos de barro. La fama te termina volviendo loco. La fama te termina volviendo loco.